La diputada Natalia González. Gracias. Bueno, esta sesión que estaba convocada para discutir educación tuvo ayer la peor expresión de la crisis educativa que estamos atravesando y que como ya se ha denunciado acá fue el ataque a Corina, una docente de Moreno que fue secuestrada, torturada y amenazada por darle de comer a los alumnos que Vidal tiene de rehén desde el 2 de agosto después del crimen social de Sandra y Rubén que cerraron todas las escuelas y la gobernadora no ha abierto ni una. Se han cargado estos días de buscar inspectores para relevar el paro docente y ver cuán masivo había sido. Pero sin embargo no destinó ni un peso para resolver una reparación de gas ni las 230 escuelas de Moreno que están cerradas por problemas de infraestructura. Entonces este ataque que ha sufrido Corina y el ataque y amenazas que han sufrido los docentes no se da en el vacío, se da justamente por la política del gobierno de atacar sistemáticamente a los docentes y a la educación, acusándolos de hacer política, atacando el derecho a huelga, atacando a sus organizaciones. Y sobre esa campaña es que ha sucedido este hecho aberrante que hay que condenar. Y por eso miles de docentes y familias salieron hoy a movilizarse por Moreno y también se están movilizando acá hacia el Congreso miles de docentes. Yo trabajo hace 15 años en las escuelas de la provincia y gobierno tras gobierno hemos peleado para arrancar el presupuesto educativo porque esta crisis no nació hoy. Es una crisis de arrastre que por supuesto Vidal se asienta para destruir la escuela pública. Entonces el gobierno sale ayer, Vidal, la gobernadora, a atacar a los docentes pero ni una palabra de inversión en educación. La única preocupación que tiene el gobierno es aplicar el presupuesto de ajuste del 2019 que son los deberes que le mandó a hacer Lagarde. Pero ya vimos estos días como cientos de miles de docentes, estudiantes universitarios se levantaron no solo contra el presupuesto que se viene, sino con el presupuesto de este año, del 2018, que muchos de los bloques han votado acá. Este presupuesto que el propio Duhovne reconoció que vamos a llegar a una inflación del 42% significa que ya hoy ha perdido el poder del 20% el presupuesto que se está ejecutando. Y encima, como han denunciado los propios rectores de las universidades, se han recortado 3.000 millones de pesos al presupuesto y estos días vimos como Marcos Peña, a través del boletín oficial, también ha quitado 25 millones del presupuesto para educación y lo manda para reprimir a la cartera de Bullrich. Entonces esta política es la que están enfrentando los docentes y los estudiantes en las calles y han mostrado estos días que fuerzas hay para derrotar esta política. Lamentablemente, las conducciones han acordado en la universidad una paritaria por debajo de la inflación. Y esos dirigentes que nos dicen que hay que esperar el 2019, le decimos que no, que la lucha es ahora, que hay fuerzas para derrotar esta política, que hay que derrotar el plan del FMI y del AGAR y el plan del gobierno con la movilización en las calles, con un paro nacional de 36 horas para que sea el puntapié de un plan de lucha y derrotar esta política. Porque el gobierno está encerrado entre cuatro paredes, con los empresarios, los especuladores, con el FMI, y se ha reunido con los gobernadores que han consensuado un presupuesto de ajuste justamente para entregarle esos 500.000 millones a los especuladores de la deuda. Pero ese gobierno que prometió pobreza cero y no dijo nada de todo este ajuste, tiene un desprestigio enorme, como lo vimos ya con el repudio al Senado cuando le dieron la espalda a la demanda popular del aborto y millones de mujeres sacaron esa conclusión. Por eso nosotros peleamos por otro régimen social, por supuesto, pero en el marco de este saqueo y de este acuerdo a espaldas del pueblo que está haciendo el gobierno con los especuladores y empresarios, hay que llamar una asamblea constituyente para que esos cientos de miles y millones de trabajadores que no votaron este saqueo y que no quieren sumirse en la pobreza y en una crisis social profunda a la que nos quieren llevar, puedan deliberar y discutir las medidas para salir de esta crisis, las medidas para nacionalizar la banca, para desconocer los acuerdos con el FMI, para no pagar la deuda externa y discutir que el presupuesto vaya para salud, educación, salario y acabar con los despidos, como está pasando en el hospital Posadas que hay una crisis brutal de la salud y están despidiendo a trabajadores calificados, no solo enfermeros, sino médicos. Así que por eso llamamos a movilizarnos con todo y a que los trabajadores tomen esta demanda de una asamblea constituyente para definir cómo salir, una salida al conjunto de los trabajadores. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.